Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca otra vez del SARS-CoV-2 y específicamente de las vacunas. Ya lo hablamos en videos pasados, pero esta vacuna es una nueva vacuna que se desarrolló justamente para prevenir la infección por SARS-CoV-2 y como ustedes saben, en los ensayos clínicos en los que se demuestra si la vacuna funciona o no funciona, no se utilizan a todas las poblaciones. Específicamente para esta vacuna no se incluyeron, por ejemplo, niños o mujeres embarazadas. Y por supuesto, estas son poblaciones de alto riesgo para infección, específicamente las embarazadas tienen bastante riesgo. El día de hoy vamos a platicar acerca de si las mujeres embarazadas pueden vacunarse o no pueden vacunarse o deben vacunarse para prevenir esta infección. Entonces, para esto no tenemos, por supuesto, la evidencia necesaria para dar una decisión final. Entonces, lo que hacemos en este tipo de escenarios, en los cuales todavía no estamos seguros, es algo llamado consenso. Y un consenso básicamente es que juntamos a muchas personas expertas, en este caso mujeres embarazadas, y dan su opinión en cuanto a si consideran con lo que se sabe de la vacuna y lo que se sabe de el COVID y el embarazo, si conviene o no conviene que las mujeres embarazadas reciban las dos dosis de las vacunas actualmente aprobadas. Y específicamente vamos a hablar de un consenso. Y este consenso está hecho por la FEMECO, que es la Federación Mexicana del Colegio de Obstetricia y Ginecología, y por la Iberoamerican Research Network in Obstetrics, Gynecology and Translational Medicine, que son básicamente dos organismos, uno mexicano y otro iberoamericano, que se encargan de estudiar a la mujer embarazada. Y básicamente, en este consenso, nos presentan esto mismo que yo les estaba diciendo, que en los ensayos clínicos no se usan mujeres embarazadas y, por lo tanto, no estamos seguros de cómo las mujeres embarazadas van a reaccionar a esta vacuna. Sin embargo, presentan datos muy importantes. Primero que nada, en México, al 14 de diciembre del 2020, había 113,953 muertes, siendo México el cuarto país con el mayor índice de mortalidad debido a esta enfermedad, por varias razones que hemos comentado antes, y la vulnerabilidad que presentan los pacientes. Pero de manera también muy, muy importante, en México, la Secretaría de Salud reporta las causas de muerte materna. Por supuesto, esto es un indicador muy importante para evaluar qué tal está funcionando un sistema de salud. Y en México, este reporte se le conoce como informe semanal de notificación inmediata de muerte materna. Y básicamente, lo que reportó la Secretaría de Salud es que ahora la infección por SARS-CoV-2 es la principal causa de muerte obstétrica en este país, lo cual, por supuesto, es devastador. Casi el 21% de todas las muertes maternas fueron causadas por la infección por SARS-CoV-2. Seguido, por supuesto, de causas tradicionales como son las hemorragias, como son la preeclampsia y algunas otras. Esto, por supuesto, es tremendo porque, de nuevo, si vea que le estamos fallando a nuestras pacientes embarazadas en el sentido de que están muriendo debido a esta causa infecciosa. Pero también recordando el video que hicimos previamente, les dejo un enlace en la parte de arriba con la doctora Georgina Carranza, que también me ayudó a escribir este texto de la escritora médica el día de hoy, hablamos justamente del riesgo que corren las mujeres embarazadas con esta infección. A pesar de que la infección hasta el día de hoy parecía no ser teratogénica, es decir, no causa malformaciones en los bebés, sí las mujeres embarazadas tienen más o menos el doble de riesgo de la población normal de acabar hospitalizadas por el SARS-CoV-2, de tener que accesar a una terapia intensiva e incluso de morir, cerca de dos veces por encima de la población normal. Esto, por supuesto, si vea que son una población de muy alto riesgo y esto era independientemente de la edad que tuvieran las mujeres embarazadas. No importa si la embarazada tiene 20 años o 40 años, eran todas las mujeres embarazadas, población de alto riesgo. Además de que la mujer puede complicarse, ha habido reportes, no es tan frecuente, de que los recién nacidos puedan acabar infectados por también el SARS-CoV-2 y que tengan ciertas complicaciones. Ellos no son una población de tan alto riesgo. Sin embargo, por supuesto, también es una población que tenemos que cuidar. Y finalmente, también se ha demostrado que la infección por SARS-CoV-2 puede desencadenar algunas complicaciones en el embarazo, tal como parto pretérmino, como causan muchas infecciones en este periodo materno. Además de esto, ya hemos hablado antes, ¿por qué podría estar pasando esto? En el video de cambios fisiológicos del embarazo, que también les voy a dejar un enlace en la parte de arriba, justamente veíamos cómo las mujeres cambia su sistema inmunológico para poder adaptarse a tener al bebé dentro de su cuerpo. Evidentemente, el bebé tiene un ADN completamente diferente o por lo menos 50% diferente y eso lleva a que necesiten tener un sistema inmune relativamente apagado. En ese video mencionábamos que tienen una riqueza de linfocitos TH2, los cuales no son muy buenos atacando virus. Eso hace que las mujeres, por lo tanto, estén como inmunosuprimidas durante el embarazo para infecciones virales, por supuesto, también incluyendo esta infección COVID-19. Además de esto, tienen algunos otros cambios, cambios en el volumen, cambios en la respiración y demás, todo lo cual las lleva a que tengan esta alta tasa de complicaciones y esta alta tasa también o alta susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2. Con todos estos datos, este mismo consenso nos habla, de nuevo, de los riesgos, de las cosas que no conocemos. Sin embargo, de nuevo, al ser una asociación mexicana hablando de México, si tenemos una letalidad o una mortalidad que está cercana al 10%, se vea que uno de cada 10 personas mueren, hablando de la población general. Si nosotros nos fuéramos a las mujeres embarazadas que son población de alto riesgo y que pueden tener también un índice más alto de mortalidad, pues por supuesto, la recomendación que hacen al final de este consenso es que las mujeres embarazadas sí deberían vacunarse, al igual que las mujeres que están lactando. Con la ventaja de las mujeres lactando que cuando la mamá genera anticuerpos, estos pasan a través de la leche materna al recién nacido y por supuesto, ambos están protegidos. De manera que esta es la recomendación oficial, una vez más, con la pandemia, al ser un virus nuevo, al ser una situación nueva, está cambiando constantemente a través del tiempo y conforme tengamos más estudios y juntemos más información, podremos dar también información mucho más detallada. Entre los puntos esenciales que se tienen que resolver en cuanto al tema del embarazo y la vacuna, por supuesto, se recomienda en este mismo consenso que se haga a través de un programa de farmacovigilancia extenso en estas poblaciones, es decir, vacunar a las mujeres embarazadas y registrar si desarrollan inmunidad, si tienen algún evento adverso, etcétera. Esto con el propósito de que entendamos cómo les va con esta vacuna. Entre las dudas que nos quedan, primero que nada, si ya sabemos que el sistema inmunológico de la mujer embarazada trabaja un poquito diferente, pues a ver si la inmunidad y la eficacia de esa vacuna va a ser la misma, o a lo mejor es más baja, o a lo mejor es diferente de alguna manera la respuesta inmunológica que tiene. En segundo lugar, si tienen algún evento adverso asociado a la vacuna, sabemos que los eventos adversos en población general son extremadamente raros y que prácticamente no hay mortalidad asociada a ninguna de las vacunas que hay en este momento. De nuevo, son bastante seguras, pero en estas poblaciones diferentes, pues es importante que se estudie si a lo mejor hay alguna otra precaución que debemos tener en la aplicación de la vacuna. Y finalmente, ¿qué pasa con el recién nacido? Si es que la inmunidad se transfiera a este recién nacido a través de la formación de anticuerpos, a través de la placenta que pasa al bebé, por supuesto en los primeros trimestres principalmente del embarazo, es decir, las mujeres que se vacunan al principio, si pasan o no pasan estos anticuerpos, y en las que se vacunan en el último trimestre y por supuesto en la etapa postnatal, por supuesto ahí es más probable que los anticuerpos atraviesen la placenta, o que a través de la leche pasen al bebé. Entonces, con todo esto, de nuevo, la recomendación de este grupo de expertos ginecobstetras y personas que se dediquen a cuidar mujeres embarazadas, es que las mujeres embarazadas sí se vacunen, por supuesto, cuando les toque dentro de la priorización que hace el gobierno de cada país, y también las mujeres que están lactando, pero por supuesto teniendo un seguimiento de estas pacientes para asegurar que el cuidado sea óptimo y poder evaluar los desenlaces que presentan. Esta es básicamente la información que quería presentarles, quiero agradecer una vez más a la doctora Georgina Carranza, que fue la escritora médica para este video. También quiero agradecer no solamente a todos los que se han suscrito al canal, sino también a las personas que dan una donación mensual de uno de dos dólares, realmente no se ve mucho a continuar generando este tipo de contenido. Y este video quiero dedicarlo especialmente a Milis, Raúl Santiago Rodríguez, Maurín Solano, Marga Torres, a Antonio Guizar, Enrique Segarra y Silvina Espinosa. Muchísimas gracias, realmente el apoyo que nos brindan es esencial para el trabajo que hacemos. Con esto ahora sí terminamos, de nuevo pueden leer el consenso o el enlace al consenso en la descripción del video. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.